Desde la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional, buscan reforzar las actividades en materia de prevención e investigación realizadas por el GAULA. Por eso recientemente llegó a Ocaña el Cuerpo Élite Antiextorsión para hacerle frente a este delito en la región. Hemos realizado diferentes campañas de acuerdo a la estadística que se viene presentando en referencia a las denuncias de llamadas carcelarias, se dispuso de un grupo que se denomina CEAEX Cuerpo Élite Antiextorsión con el fin de impactar los gremios priorizados aquí en el municipio, los empresarios, microempresarios y demás gremios que comprenden acá la jurisdicción con el fin de que ellos sepan la línea única a nivel nacional 165 y pongan en conocimiento las diferentes situaciones especiales que se le presenten, si son víctimas de alguna llamada o si de manera presencial llegan a su establecimiento, llegan a su vivienda con el fin de hacer exigencias económicas a cambio de no atentar contra la vida propia o la de los empleados o la estructura de sus negocios o la de sus familias. Este cuerpo especial del GAULA está conformado por hombres entrenados en curso de operaciones especiales de antisecuestro y antiextorsión con una gran capacidad de respuesta inmediata. El llamado a quienes vienen siendo víctimas de estos delitos es a interponer la denuncia correspondiente. Este gremio de comerciantes es un foco importante para estos grupos criminales, ellos siempre van a buscar aquellas personas de bien que generen algún ingreso. Por eso es importante, para que no se vea afectado su patrimonio económico, es muy importante que denuncien a la línea 165 o se acerquen a las instalaciones del GAULA de la Policía Nacional en Ocaña con el fin de nosotros poder acompañarlos e iniciar una labor investigativa y lograr dar con los resultados que se necesitan la captura o si es posible la neutralización de estos delincuentes. De esta forma se busca fortalecer lazos de credibilidad y confianza de la ciudadanía con las autoridades y obtener los mejores resultados que contribuyan a la convivencia y seguridad ciudadana de todos los socañeros.